En Sintonía Contraloría, el espacio informativo y pedagógico de la Contraloría General de la República. Control social para una Contraloría transparente. Buen día para todos nuestros oyentes. La Contraloría General de la República les da la bienvenida a su espacio radial en Sintonía Contraloría, que cada semana llega hasta ustedes gracias al apoyo de las emisoras comunitarias y de interés público de todo el país que difunden este espacio radial de interés ciudadano. Para nuestra emisión de hoy, hemos preparado una serie de testimonios a través de los cuales ustedes conocerán las experiencias exitosas que ha tenido la comunidad cuando recibe el acompañamiento y apoyo de la Contraloría General. Ciudadanos que como usted o como yo se dan cuenta de que la plata que se invierte en obras o programas sociales, por nombrar un ejemplo, no se ve reflejada o que están siendo objeto de hechos irregulares, así que toman en sus manos la misión de cuidar estos recursos y reúnen la mayor cantidad de argumentos y pruebas para que su voz encuentre eco en las instituciones del Estado. Y es justamente la Contraloría una de las entidades que escucha a estos ciudadanos y que está presta para brindar su apoyo y colaborar desde su competencia en la lucha contra la corrupción con la misión de cuidar lo que nos pertenece a todos los colombianos. Desde estos micrófonos les damos una cordial bienvenida a En Sintonía Contraloría para hablar hoy sobre las auditorías articuladas con la ciudadanía. Somos Alexandra Ávila y Rosana Payares Altamiranda. Sean ustedes bienvenidos. En Sintonía Contraloría. Nuestra gestión de cara al ciudadano. Pues bien, a lo largo de estas emisiones hemos hecho énfasis en que la Contraloría no trabaja sola. Gran parte de sus resultados son posibles gracias a la colaboración de la ciudadanía que a través de sus denuncias pone en alerta a la entidad que interviene y que por fortuna pone en evidencia hechos de corrupción. Uno de los casos es el programa de alimentación escolar donde la Contraloría descubrió uno de los grandes casos de corrupción en el país que nos indignaron a todos los colombianos. Justamente este caso fue calificado como la gran vergüenza de enriquecimiento a costa de los niños. Ante las graves denuncias que el país conoció en los últimos meses sobre los manejos que a nivel territorial se han dado a los recursos del programa de alimentación escolar PAE, la Contraloría General de la República adelantó una actuación especial en los siete departamentos de la región Caribe. Esto permitió conocer un desolador panorama manifestado en la existencia de alimentos descompuestos, cocinas y comedores escolares inapropiados y en condiciones sanitarias deficientes, para nombrar algunos ejemplos. Así es, y por eso es importante resaltar que para el caso del programa de alimentación escolar PAE, la Contraloría ha organizado 49 veedurías en diferentes departamentos del país, como Atlántico, Córdoba y Sucre, solo por nombrar en la región Caribe. Región en la que se detectaron la gran mayoría de hallazgos, y es en estos lugares donde la ciudadanía ahora está empoderada y capacitada para vigilar, y por qué no, para impedir que este tipo de casos se repitan. Este es uno de los hechos más ejemplarizantes de cómo la ciudadanía es parte activa en la lucha contra la corrupción de la mano de la Contraloría. Justamente por esta razón, existen las auditorías articuladas, y para conocer más en detalle en qué consiste, hemos preparado una entrevista con María Teresa Zuluaga, funcionaria de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana. Damos entonces paso a nuestra compañera Marta Lugo. Hoy en Sintonía Contraloría hablaremos sobre una de las estrategias de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, denominada Auditoría Articulada. Es una estrategia que se centra en la vinculación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, formalmente constituidas en los procesos de auditoría y evaluación de políticas públicas que adelanta la Contraloría General de la República. Para ello, hemos invitado a la doctora María Teresa Zuluaga, coordinadora de la Dirección de Atención Ciudadana, quien nos explicará este tipo de estrategia. Doctora, bienvenida. Las auditorías articuladas es la forma más calificada que existe de participación de las organizaciones de la sociedad civil dentro del proceso auditor. Es una garantía de transparencia de nuestro proceso auditor a nivel interno de la Contraloría y es un ejercicio que le permite al ciudadano formarse en cómo se realiza el ejercicio del control fiscal al seguimiento de los recursos públicos por parte de la Contraloría General. ¿Y los ciudadanos cómo pueden vincularse a una auditoría articulada en la Contraloría General? La forma como se vinculan los ciudadanos es a través de la delegada de participación ciudadana o las oficinas de participación ciudadana en las gerencias departamentales. Las organizaciones de la sociedad civil, llámese veedurías, llámese asociaciones, cualquier forma organizativa que tenga la comunidad que ha venido realizando seguimiento a la ejecución de recursos públicos en un área específica y que estos recursos vienen desde la nación ya que hayan sido trasladados por un ministerio como los recursos de educación o que sean los recursos de salud, que sea del sistema general de participaciones o que sean recursos del orden nacional como los recursos que transfiere el INVIAS para la construcción de obras civiles y de carreteras. Estos recursos entonces la ciudadanía que ha venido conociendo de cómo se ha dispuesto del proceso de contratación, de cómo se inició la ejecución de las obras o de la ejecución de esos recursos y ha venido guardando sus reportes, ha venido guardando sus fotografías, ha hecho sus cartas diciéndole a la entidad mire que aquí hay una inconsistencia ante lo que dice el contrato y lo que se está haciendo realmente, sugerimos que se corrija y no ha encontrado el eco en la entidad territorial o ya sea gobernación, ya sea municipio, ya sea entidad descentralizada o una organización del nivel, una entidad del orden nacional. Se acerca a la Contraloría con toda esa información de ese trabajo que muy juiciosamente ha hecho para que a través de nuestras oficinas de participación ciudadana les podamos ayudar a que ese trabajo que han hecho pueda ser un insumo para un proceso de auditoría que adelante la Contraloría, ya sea dentro de una auditoría general que sea programada anualmente o ya sea que el tema sea tan delicado que la Contraloría evidencia que hay muchos recursos de por medio y que va a haber un detrimento muy grande entonces promueve una actuación especial como el caso de la construcción de los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales en el departamento del Tolima más específicamente en el municipio de Ibagué. Esto es pues el insumo principal con el que el ciudadano puede aportar al ejercicio del proceso auditor es como el ojo ciudadano de la Contraloría en el control fiscal. Dentro de las auditorías articuladas que ya se han manejado ¿qué casos exitosos ha tenido la Contraloría? Conozco de muchos casos exitosos es más, tenemos un registro anual de los casos exitosos que ha habido de auditorías articuladas en donde las organizaciones han presentado excelentes trabajos y aportes a los equipos auditores pero el año pasado concluimos varios ejercicios alrededor de 28 donde se presentaron información importante para el equipo auditor por ejemplo tenemos el caso emblemático hoy para nosotros el de la Aeronáutica Civil donde la Asociación de Controladores Aéreos informaron sobre irregularidades en la compra y destinación de torres y el ejercicio del control de la auditoría arrojó los resultados que evidentemente el sindicato había venido informando. Y el último pues que también está terminando y está pronto a salir el resultado del mismo y para la Contraloría tenía un gran impacto una veeduría que se conformó para hacer el seguimiento a los recursos de Coldeportes para los Juegos Nacionales esta veeduría venía siendo acompañada por nuestros funcionarios de la gerencia Tolima se llama Los Recursos para las Obras del 20º Juegos Nacionales y Cuartos Paranacionales entonces el ciudadano fue muy con su equipo veedor insistente en la importancia de que se le realizara auditoría a estos recursos no hubo respuesta a la Contraloría Departamental pero él con un equipo de ingenieros y personal muy calificado realizaron seguimiento a los contratos a la planeación de los contratos a la ejecución misma y con todo este material vinieron a solicitar a la Contraloría control excepcional para que hiciera auditoría y efectivamente fue aprobada este control excepcional que lleva ya más de 8 meses en auditoría del cual se evidenció los recursos que fueron girados pero nunca fueron ejecutados y en este momento no existe ninguna obra pero la plata tampoco está y esto es resultado del seguimiento persistente de ciudadanos organizados Doctora María Teresa queremos agradecerle por acompañarnos hoy en el programa Sintonía Contraloría y quedamos en una próxima ocasión ¿Qué es la rendición de cuentas? Es la obligación que tiene la entidad de informar y explicar sus acciones a la ciudadanía quien además tiene el derecho a exigirla para imponer sanciones o premiar un comportamiento destacado control social para una Contraloría transparente La voz de la comunidad en Sintonía Contraloría Gracias por continuar con nosotros un terremoto pero en cámara lenta así podría describirse lo que pasó en Gramalote en diciembre del 2010 cuando el deslizamiento del Cerro de la Cruz desestabilizó el terreno y echó por tierra 450 casas el convento de las Betremitas y la mayor parte de la iglesia de San Rafael Arcángel cuyas dos torres llegaron a ser el punto más reconocible de este pueblo Así registraron los medios lo que sucedió esa noche del 16 de abril de 2010 en el municipio de Gramalote norte de Santander donde 153 años de historia se vinieron literalmente al piso por una falla geológica Desde ese entonces hace más de 5 años se iniciaron las labores de reconstrucción de este pueblo pero durante todo este tiempo ha habido más tropiezos que avances para este municipio que no ha logrado levantarse y dejar atrás este pinoso episodio Sin embargo la Contraloría ha sido una de las entidades que más activamente ha participado para lograr la reconstrucción del municipio La entidad ha desarrollado a la mano con la comunidad el seguimiento al cumplimiento de las obras y a los compromisos que adquieren otras entidades y contratistas para llevar a feliz término el nuevo Gramalote Nuestro corresponsal el norte de Santander Enrique Rodríguez estuvo acompañando a las gramaloteños en la mesa de trabajo participativa convocada por la Contraloría General de la República para hacer seguimiento al avance de las obras y conversó con uno de los ciudadanos que ha estado activamente trabajando de la mano con la Contraloría Adelante Enrique y bienvenido Buenas tardes para Sintonía estamos con Pedro Luis Romero él es uno de los veedores ciudadanos que ha participado en la vigilancia ciudadana que se realiza el proceso de reconstrucción en Gramalote Pedro Luis cuéntanos cómo ha sido su experiencia ya larga tengo entendido haciendo vigilancia a los recursos que se han invertido al proceso de reconstrucción de Gramalote Pues sí ha sido una experiencia bastante larga porque pues como ves soy parte de la mesa de trabajo de Gramalote desde el inicio del proceso y ha sido enriquecedora porque pues he aprendido sobre varios temas lo primero que aprendí fue pues el tema del liderazgo un liderazgo que yo nunca lo ejería lo segundo pues uno aquí en esta vaina se vuelve uno técnico se vuelve geólogo se vuelve ingeniero se vuelve hasta psicólogo porque uno aquí le toca hacer de todo pero gracias yo he sido enriquecedora la experiencia y pues no han sido el 100% efectivas las luchas que hemos dado pero sí en gran parte se han conseguido Cuéntame cómo ha sido ese acompañamiento para usted que ha tenido la Contraloría General de la República Ha sido un acompañamiento bueno y como lo estaba mencionando ahorita con alguien estas mesas con la Contraloría están siendo como un poquito más efectivas que las mismas mesas de de las Bedebrías o los equipos locales de seguimiento porque es que con estas mesas los contratistas se sienten como más presionados a cumplir unas metas que a nosotros pues cada rato se estaban violando o sea se estaban incumpliendo los términos de las obras que ellos pactaron o el cronograma ¿Usted considera que sí es importante que los ciudadanos se vinculen al ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos? Claro que es importante porque es la platica de cada uno aquí no es que el gobierno no está dando la plata aquí es la platica de cada uno todo esto más adelante iremos pagándolo con los impuestos entonces es la plata de cada uno tenemos que vigilarlo que se invierta bien Muchas gracias Contacto Ciudadano en sintonía con Contraloría Gracias por continuar con nosotros y seguimos aquí en sintonía Contraloría Queremos contarles que pueden encontrarnos en las redes sociales y dejarnos sus comentarios opiniones y preguntas sugerirnos temas que quieran tratemos en este espacio radial pues bien en Facebook nos encuentran como Contraloría General de la República en Twitter en mayúscula CGR Raya al Piso Colombia la C de Colombia en mayúscula estamos muy interesados en conocer sus comentarios e interactuar con ustedes a través de estos canales digitales Amables oyentes hemos llegado al final de nuestra emisión agradecemos su audiencia y los esperamos en nuestro siguiente programa Gracias por permitirnos acompañarlos Esto es En Sintonía Contraloría Hasta pronto En Sintonía Contraloría Es un espacio producido por la Contraloría General de la República Sus comentarios e inquietudes la recibimos en la línea gratuita nacional 018000 910060 y en el correo cgr cgr arroba contraloría punto gov punto co control social para una Contraloría transparente y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.